¿Qué es el BLA, Bono Legal de Aguas, que ofrece el INDAP? Para una buena cosecha, el agua es absolutamente necesaria, pero contar con ella requiere de un permiso especial, denominado Derecho de Aprovechamiento de Aguas, el cual debe estar inscrito y regularizado. Para este proceso, se necesita un consultor o consultora especializados, así que para apoyarte, contamos con el BLA, Bono Legal de Aguas, un instrumento de riego del INDAP para apoyar a las y los pequeños agricultores en la tramitación requerida. Algunos trámites necesarios son Inscripción del Derecho de Aprovechamiento de Aguas en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, Inscripción en el Registro del Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas. ¿Qué podrás hacer con el BLA? Financiar al menos el 90% del total bruto de la consultoría, con topes máximos por proceso según valores establecidos en su norma técnica. Solo el 10% restante lo debe asumir quien postula. Las consultorías deben ser contratadas por las o los usuarios y realizadas por personas naturales o jurídicas inscritas en el Directorio de Consultores Vigentes. Si quieres saber cómo postular a este instrumento, no te pierdas el siguiente video.